No, 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 nada más en esto, otra vez en todos los parques no faltan los malos ciudadanos que no cuidan las cosas, no quiero generalizar de nuevo, son los menos, pero esos menos nos hacen destrozos, nos tiran basura, nos quedan ramas, aquí no ayudan manteniendo los perros, porque aquí si se pueden meter perros, no ayudan manteniendo los perros con su correa, ¿verdad? Y muchas veces los perros ahí lastiman a otra persona o sufren con otro perro, o matan un pato, o como usted comentó ahorita, nos destruyen un sanitario, nos rellen los espejos, etc. Entonces el llamado que haga... Los ciudadanos que acuden a la recreación o a la presa de Chihuahua, a la presa de Turista, aquí al parque de la presa de Rejón, al Revis, que son los que están en el pie comiso parque metropolitano de presas, a que nos ayuden a cuidarlo, a tener orden, a mantenerlos limpios, a que no tiren basura, que respeten los reglamentos que hay en los parques, para que así haya una mejor conveniencia de todos los que acuden en estos días y pues no haya ningún tipo de problema ni accidente. Gracias.